En torno de las actividades preventivas y operativas realizadas por las unidades de la estación de policía en San Gil, se efectuaron tres capturas por diferentes delitos en las últimas horas. Dos de ellas consistentes en dos personas que tenían medida de aseguramiento dentro de su vivienda, casa por cárcel como comúnmente se le llama, y fueron sorprendidas incumpliendo esta norma que fue dada por el juzgado. Pero teniendo en cuenta esta situación, fueron capturados por fuga de presos, puesto a disposición de autoridad competente, y en estos momentos se encuentran verificando su estado judicial, a ver si esta medida se la revocan y les dan medida de detención intramural. Una de las capturas se efectuó en la Carrera 11, con calle 17, barrio El Vergel. Allí fue capturado en flagrancia un ciudadano de 39 años de edad, el cual se encontraba purgando una pena de prisión domiciliaria, siendo encontrado fuera de su sitio de condena. Igualmente en la Carrera 17, con calle 20, sector de la avenida Santander, fue capturada una mujer de 26 años de edad por el mismo delito de fuga de presos. También se realiza la captura el día sábado en el barrio José Antonio Galán, un sujeto de 23 años que le ocasionó heridas con arma cortopunzante, sin generarle ninguna gravedad, pero de todas formas le ocasionó la lesión personal a un transeúnte del sector, al parecer una riña por situaciones personales. Esta persona fue puesta a disposición de autoridad competente y en estos momentos se encuentra en su judicialización.